Buenas noches, estamos aquí de vuelta con Ejercítate con Angie en 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la combinación de mente y cuerpo, ¿sí? Vamos a estar hablando un poquito, les voy a contar una historia y de ahí vamos a pasar a hacer 10 minutos de afirmaciones con ejercicios, como lo hemos hecho anteriormente y el tema que vamos a tratar es la salud. La idea es que en el momento que sepas que estás combinando, que tengas la mente preparada y combinada con tu cuerpo, va a haber una armonía. Con esa armonía vas a poder alcanzar muchas otras cosas, vas a poder avanzar más. Todo tiene que haber una correlación entre la salud o el cuerpo y la mente y vamos a hablar de eso hoy. Bueno, empecemos por qué hace el poder de la mente. El poder de la mente ayuda a que tu cuerpo pueda mejorar. Todo lo correlacionado con la mente y el cuerpo tiende mucho que ver al estrés cotidiano. Tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las mujeres tendemos a tener un estrés más alto porque tenemos más cosas para hacer y combinar cosas. Entonces, nunca estamos como en un enfoque en una sola cosa, sino en muchas. Por eso nos llaman que a veces tenemos el multitasking, ¿no? Que hacemos muchas cosas múltiples en un solo momento. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de ese poder de mente. ¿Cómo podemos hacer que tu mente se conecte con tu cuerpo y así poder crear y hacer cosas mucho más grandes? Les cuento que todo esto tiene que ver con una armonía del cuerpo. Es un ciclo. Aquí en Ejercítate con AMG siempre estamos hablando de la importancia de la nutrición, del balanceo nutricional, de tener un banco de nutrientes en tu cuerpo. Ahora, teniendo tu cuerpo fuerte y sano, necesitas trabajar tu parte mental, ¿no? Y hay muchas historias de gente que ha mejorado mucho sus enfermedades o han dejado de tener dolores o han salido de enfermedades muy graves por estar en esa mente positiva, ¿no? Ahora, es una combinación de muchas cosas. Recuerda que todo tiene que ir correlacionado. Nada de esto trabaja solito, ¿sí? Entonces, hay estudios de neurociencia hoy en día que hablan de despertar el subconsciente. O sea, que para la mente, pasar de la mente analítica con las ondas cerebrales a un nivel más alto, que es el subconsciente. Cuando haces eso, creas un método y ese método hay un señor, un científico llamado José Dispenza, que está en Estados Unidos y él es un especialista de la parte de neurociencia. Y habla mucho acerca de todo lo que le ha pasado, no solamente a que él ha presenciado muchas de las cosas que pasan cuando una persona incluye la parte de mente en una enfermedad. Entonces, cuando se trabaja la mente, abres como una infinidad de posibilidades, ¿sí? Así lo tendrías que ver. Es como llegar a tener esa esperanza, ¿sí? Y esa esperanza hace que tengas fe. Y la fe puede mover montañas, ¿sí? En la actualidad, las enfermedades crónicas pueden ser tratadas con buen balanceo nutricional, con una buena dormir bien. Recuerda que eso tiene mucho que ver el trabajar con tu mente y ejercitando, ¿sí? Entonces, toda esa combinación hace que vas a mejorar todo tu sistema inmunológico y, por ende, vas a estar más contento. Y, por ende, puedes mejorar esas enfermedades crónicas como son el estrés, como es el problema que tenemos con la glándula. ¿Cómo es que se llama esa, Anita? ¿La glándula tuya? La tiroides. La tiroides. Entonces, la glándula tuya. Sí, exacto, pero le ibas a agarrar así, la tiroides. También tiene mucho que ver con esas enfermedades crónicas. Tiene mucho que ver con la parte física y emocional. Y como te digo, la mayoría de las veces ahora estamos teniendo problemas con esa combinación y con el banco de nutrientes tan bajo. Entonces, tenemos un desbalanceo hormonal, tenemos un desbalanceo nutricional. Y, obviamente, bueno, llegan estas enfermedades crónicas. Hoy vamos a hablar acerca, pues les voy a contar una historia. Hay un señor que es indígena y estuvo hablando con otro señor que es un científico. Y este científico estaba hablando acerca de esta historia, donde esto todo pasó en México, en una de las partes más secas y áridas de México. Y parece ser que hubo un momento donde no había llovido por muchos meses. Y entonces, obviamente, había mucha sequía y pues tenían problemas, sí, de no tener agua. Así que este señor habló con el científico y le dijo que si lo acompañaba a un lugar, digamos, no sé si es donde están sus ancestros. O sea, que era sagrado para él, para su tierra. Y llegaron a un sitio donde había rocas alrededor de un círculo, sí. El señor, el indígena, dijo que hacía muchísimos, pero muchísimos años que estaban ahí y que no sabían, ni siquiera sabían. Era tanto tiempo que ellos ni siquiera tenían la idea de cuánto hace estaba ese círculo ahí con las piedritas. Entonces, en ese momento llegó el científico y le dijo, ok, entonces, ¿qué hacemos? El indígena se quitó los zapatos, las medias y empezó a caminar hasta la mitad del círculo. Se quedó paradito ahí y quedó, cerró sus ojos y esperó, estuvo ahí por lo menos por cinco minutos. En el momento que el científico estaba ahí solamente observando desde afuera del círculo, llegó en el momento que el indígena abrió sus ojos y empezó a caminar. Miró al científico y le dijo, bueno, tengo hambre, ¿quieres que vayamos a ir a comer? Y entonces él quedó como, wow, ¿qué pasó acá? Y salió con, entonces le preguntó, ¿y no es que ibas a rezar para que llegara el agua? Y el indígena le dijo que no, que el rezar no era la solución, que cuando uno reza, no está, es pidiendo por algo que está escaso. Así que hace que esa escasez se vuelva, antes se propague más. Entonces él habla mucho de que en el momento que cerró sus ojos, lo que hizo fue visualizar lo que él quería. Que era viendo todos los prados llenos de agua, con la parte pues de comida creciendo. Estaba viendo positivamente toda la gente de su aldea comiendo alrededor, disfrutando del agua. Viendo los lagos altos y todo eso. Entonces lo que él hizo fue simple y llanamente, en vez de pedir, hizo, es un proceso acerca de visualizar. Y qué hace la visualización, ayuda a sembrar semillas. Y esas semillas, obviamente tienes que regarlas con positivismo para que esas semillas crezcan, ¿sí? Entonces fue muy linda, me pareció interesante porque cuando estás hablando de positividad, vamos a estar hablando de poder crear todas esas afirmaciones. Las afirmaciones como la que yo hago en los 10 minutos de afirmaciones, se les llama también en español, se llaman decretos. Y los decretos, la idea de los decretos es llegar a poner tu mente a trabajar y a creer en lo que estás diciendo. ¿Cómo se creen las cosas que uno mismo se dice? Por repetición. Hablamos mucho de consistencia, ¿sí? La consistencia está ahí todo el tiempo. Entonces es importante que cuando lo hables, aunque no lo creas al principio, si sigues vas a poder mejorar eso, ¿sí? Y vas a crear cosas positivas y visualizar una persona sana, por ejemplo. Ahora, no solamente estás visualizando cosas para ti mismo, ¿sí? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la salud, ¿sí? Hoy vamos a trabajar en 10 minutos de afirmaciones para que nosotros mismos nos sanemos. O por lo menos para que abramos caminos para participar en esa recuperación, ¿sí? Una cosa es de que te tomes una pastilla y digas, esto me va a sanar, ¿sí? Otra cosa es de que creas que esa pastilla te va a sanar. Entonces es esa combinación, siendo de pronto medicina, sea medicina alternativa, sea nutricional, sea productos nutricionales. Toda esa clase de cosas pueden funcionar a medida de que le des esa fe, el que estés viendo, visualizando que te vas a mejorar y que lo estés viendo positivamente. Si al principio no pasa, está bien, porque como personas y como humanos tenemos a pasar nuestra cabeza, nos está hablando cosas negativas. La idea de hacer los decretos o afirmaciones es cambiar lo que normalmente tu cuerpo atrae y tener esa conciencia de lo que tú te estás hablando a ti mismo, ¿sí? Y eso va a ayudar a que puedas tener una mejor outcome, ¿no? Una mejor resultado, digámoslo así. ¿Qué es lo importante? Lo importante es de que pruebes. ¿Qué es lo que pasa con la parte de entrenamientos? ¿Qué es lo que yo hago? O la parte de pérdida de peso tiene mucho que ver que creas, que tengas confianza en mí y tengas confianza en ti para que todo salga bien. Bien, usar los productos también es muy importante, pero la consistencia de usar los productos es key, ¿sí? Es la llave de tener un buen resultado. Entonces, todo tiene que ir en, otra vez, estamos hablando de un círculo, ¿no? Y ese círculo tiene que estar dando vueltas todo el tiempo para que pueda sacarlo bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con los 10 minutos de afirmaciones y les voy a traer una especial y una invitada súper especial. Espero que les guste y como pueden darse cuenta, si ella, la invitada especial, puede hacer esta clase de ejercicios, tú también lo puedes hacer desde casa. Así que empieza a prepararte. En este momento tengo unas invitaciones para mandarte. También quiero saludar a la gente que está viendo. Primero que todo, vamos a hablar de invitaciones, ¿sí? Tenemos tres invitaciones. La primera es el curso de maquillaje, que va a ser el 28 de marzo acá en los estudios de 2 en línea. Es un sábado a las 2 de la tarde. La inscripción vale 50 dólares y recibes un producto de cosméticos tonos, ¿ok? También tenemos la grande venta de lámparas de sal. Así que cuando ellas atrapan tus sueños y abre caminos. Esta es una de las maneras también que podemos utilizar para hacer esos decretos y esas afirmaciones y tener esa armonía del cuerpo. Entonces, esas lámparas son muy buenas para eso también. Esta va a ser el domingo 15 de marzo. Ya viene. Así que esta va a ser en Bagdad Mills en el almacén Saje. ¿Ok? Las horas que tendremos son de 11 y media de la mañana a las 5 de la tarde y tendremos precios especiales. Ahora, la tercera va a ser el chocolate colombiano. No te lo pierdas. En marzo 29 en Liuna, el local, ¿no? Local Liuna. El local Liuna. Ok, perfecto. Ahora, recuerda la portada Canadá. En este vas a poder encontrar toda la información acerca de dos en línea y su programación. Así que recoge tu periódico de la portada Canadá para que lo tengas ahí. Quisiera, hola Angie, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Quisiera agregar un poco sobre el periódico de la portada Canadá. Lo pueden adquirir gratis en todos los puntos de Latinos de Toronto y el GTA. También quiero agregar una campaña que estamos llevando ahora que es con Tonos. Sí, una campaña de dos en línea con Tonos también en compañía de Tonos. Y es precisamente celebrando el mes de la mujer. Queremos hacer llegar unas donaciones que todas las personas nos han dado. Sobre todo vallas higiénicas, pañitos húmedos, papel higiénico, desodorantes, cepillos de dientes, crema dental. Estas donaciones las haremos llegar a un shelter que ayuda a mujeres que han sido maltratadas físicamente. Entonces, todavía estamos recibiendo donaciones. Si usted quiere hacer su aporte, puede entregarlo a dos en línea TV acá en Misisaga o en Toronto, en Toronto Latino. El número para donde le podemos dar más información es el 647-869-4112. Y bueno, nos ponemos de acuerdo para poder recibirles sus donaciones. Perfecto, perfecto. Y yo ya tenía aquí en la mente el cuento del papel higiénico. Si tienen tanta... si van a poder conseguirlo en el supermercado. Sí, yo no sé qué es lo que está sucediendo ahora que está... Con el papel higiénico. Escuché que está el papel higiénico agotado. ¿Es real? Es real, ya. ¿Lo has visto? ¿Has ido al supermercado a conseguir y no has conseguido? No, yo siempre compro papel higiénico por... Bastante. Bastante. Entonces, no tengo problema con papel higiénico. Ajá. Pero sí he tenido gente que ha venido a mis clientas a mi casa a hacer ejercicio y me han dicho que no hay papel higiénico y que tampoco hay cosita para lavarse las manos, las sanitarias. El gel, el gel es desinfectante y, bueno, las mascarillas tampoco, ni los guantes. Eso escuché que en Colombia es que están carísimas. Bueno, tenaz. Tenaz, tenaz. Está la cosa con esto del coronavirus un poco en pánico. Entonces, hay que mantenernos ejercitando. Y estar súper bien. Tener ese sistema inmunológico alto porque eso puede evitar tantas cosas que se vienen. Así que entre más joven, más joven iba a decir, entre más saludable y activo estés y comas mejor, vas a poder pelear muchas otras cosas, ¿sí? Y esa, y eso es una de las cosas que podemos hacer. Desde que tengamos nuestro sistema inmunológico alto, pues entonces no va a dar tan duro, ¿no? Quiero aprovechar que veo que en la parte de atrás, cuando ven en la pantalla, ven en los estudios, alcanzan a ver las donaciones de toallas higiénicas y todo, para que las personas se motiven un poco más. Realmente son las toallas higiénicas y esto lo pueden conseguir en el Dollar Store por tres, dos dólares. Entonces, no son aportes muy caros y que realmente pueden marcar la diferencia a todas estas personas que podemos ayudar, ¿no? De una u otra manera podemos poner un granito de arena. No son cosas muy caras que pronto no puedan ir a conseguir en el Dollar Store, que es como el lo más económico. Claro, allá consigues también desodorantes. Desodorantes. Cepillos. Cepillo de dientes. Todo lo que estamos necesitando. Sí. Les recuerdo, 647-869-4112 es el número de teléfono. Y también estamos en Mississauga, los estudios de 12 en línea TV están en Mississauga. Y un punto también de entrega es en Latino, en Latinos, en, no, Toronto Latino, que queda en Toronto. En Toronto. Y si necesitas o están en Milton, que me contacten a mí, que yo los puedo recoger allá también. También, perfecto. Queremos mandar un saludito. Alba Lucía dice, hola, buenas noches, siempre contigo, mi amor. Claudia Sandoval dice, hola Angie. Hola, mi becha. Saludos, besos, las quiero mucho. Se te quiere, Claudita. Jorge dice, interesante, ejercitar la mente acorde con el cuerpo. También Alba dice, pues acá en Colombia están escasas las tapabocas. Las tapabocas, exacto. Así es, está. Sebastián nos está viendo el día de hoy. Les recordamos también que compartan el programa para tenerle a más personas con esta información súper interesante. Y quiero ver la invitada que trajiste el día de hoy. Sí, así que. Es una invitada súper especial. O sea, creo que ha sido la invitada más especial que hemos tenido en todos los programas de 12 en línea TV. Sí, así que no te lo pierdas. Espérate, vamos a poner unos pequeños comerciales y vamos a pasar a hacer 10 minutos de afirmaciones con unos cuantos ejercicios. Si estás en tu casa, párate, tómate un poquito de agua y prepárate a hacer lo que vamos a hacer en este momento con 10 minutos de afirmaciones y con mi invitada especialísima. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Escuchas? Sí, sí. Buenas noches, ya estamos aquí listos para empezar con los 10 minutos de afirmaciones y como les prometí, aquí les tengo mi nueva modelo. Hola, Verónica, ¿cómo estás tú? ¿Sí? ¿Estás lista para hacer lo que estuvimos practicando todo el día? ¿Sí? Buenísimo, dame 10, 7, 5. Muy bien. Ok, entonces vamos a empezar. Recuerden, todo esto empezamos solamente, voy a empezar a enseñarles a todos allá en sus casas cómo vamos a utilizar los movimientos con las afirmaciones. Tú ya sabes eso porque ya te enseñé, ¿listo? Pero entonces lo vas a seguir, vas a guiar, vas a guiarte conmigo, ¿listo? Listo, perfecto. Entonces, aquí les presento a mi hija menor, se llama Verónica Costa y está aquí hoy para ayudarnos a hacer nuestros ejercicios con los 10 minutos de afirmaciones. Gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la salud, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esa mente y el cuerpo? Recuerda que tu cuerpo escucha todo lo que tu mente dice y esto está dicho por Naomi Jude, ¿ok? ¿Por qué es importante? Todo lo que tu cuerpo está sintiendo, tu mente tiene muchas ondas cerebrales que va mandando información a tu cuerpo. Entonces, la idea es poder siempre mandar cosas positivas a tu cuerpo para que tu cuerpo esté sanándose en lo que sea que tengas, ¿sí? Entonces, empezamos con el primer movimiento y después te digo qué es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Verónica, ¿listo? Paso. Bueno, entonces empezamos, ¿sí? El movimiento es así primero, ¿cierto? Y después pasamos a un lado, ¿cierto? Listo. Otra vez y ahora lo hacemos para el lado contrario. Perfecto, doy la mesa a rodillitas, ¿verón? ¿Listo? Otra vez. Muy bien. ¿Y ahora? Perfecto, listo, muy bien. Y acá le vamos a poner el decreto, ¿ok? El decreto es vibro con energía, ¿listo? Entonces empezamos otra vez, hacemos vibro con energía. Vibro con energía, muy bien. Bien, otra vez, vibro con energía. La última, vibro con energía. Muy bien, pero... Ahí lo aprendieron ustedes desde casa. Recuerden, lo vamos a volver a hacer después, pero en este momento estamos combinando el ejercicio o el movimiento con el decreto, ¿sí? Ahora, el segundo decreto, el segundo movimiento es acerca de... Vamos a pasarte un pasito más para atrás tú, chiquitito, y yo me voy para adelante, ¿listo? Y aquí hacemos... Abrimos, cruzamos y tocamos el piso. ¿Listo? Abrimos, cruzamos y tocamos el piso. ¿Listo? ¿Vamos otra vez? Vamos a poner el decreto. Dice, permito que mi cuerpo sane. 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 Muy bien, pero... ¡Excelente! Acuérdense, pues, siempre esa mentalidad y ponle esa fe de que las cosas van a pasar, ¿sí? Visualiza mientras que lo estás haciendo. En el momento que lo hayas hecho dos o tres veces, ya te vas a acordar del decreto y te vas a acordar del movimiento. Recuerda que este queda grabado, así que cuando quieras volverlo a hacer, lo puedes hacer, ¿sí? ¿Cuántas veces puedas? Acuérdate que consistencia tiene mucho que ver para mejorar. ¿Listo? Vamos para el tercero, Vero. Se llama... Vamos a hacer primero las manos, ¿sí? ¿Sí? Así. Listo. Y después lo abrimos y bajamos. ¿Listo? Otra vez. Acá y vamos para el otro lado. ¿Para el otro lado? Muy bien. Cruza. Ahora vamos a poner el decreto. ¿Listo? ¿Lista? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos. Tengo paz y alegría. ¿Sí? Listo. Dale, pues. Tengo paz y alegría. Tengo paz y alegría. Tengo paz y alegría. La última. Tengo paz y alegría. Muy bien, gorda. Eso es una... Dura para eso. Vamos. Ahora, no importa. Acuérdate que acá todo es práctica. ¿Sí? Y no importa si ustedes desde sus casas hicieron algún error, porque no importa. Igual tenemos que seguir haciéndolo. Y vamos a practicar y practicar y practicar. ¡Está, está, está! ¡Vamos, gorda! Vamos a practicar y practicar para poder hacerlo bien y para enseñarle a todo el mundo a hacerlo bien. ¿Listo? Ahora vamos para el cuarto. El movimiento es este, gorda. Vamos hacia adelante. Un piecito. Y la mano. Levantamos. Y abrimos. ¿Listo? ¿Listo? Sacamos el otro pie. Levantamos. Y abrimos. Eso. Círculo. ¿Listo? Vamos a ponerle ahorita la afirmación. ¿Listo? Entonces, acá decimos. Estoy agradecida de sanar. Estoy agradecida de sanar. Muy bien. Estoy agradecida de sanar. ¿Otra vez? Estoy agradecida de sanar. Muy bien. ¿Viste? Se practica y se practica. Eso es todo. Vamos para atrásito un poquito, gorda. Tú. Eso. Entonces, ahora seguimos con la quinta. ¿Sí? Y el movimiento es así. ¿Sí? Y después así. ¿Listo? Entonces, empezamos. Así y al otro lado, así. Así y al otro lado, así. Así y al otro lado, así. Y como decimos, confío en mi intuición. Confío en mi intuición. Confío en mi intuición. Muy bien. Confío en mi intuición. Confío en mi intuición. Muy bien, gorda. Súper. Buenísimo. Ahora, hablamos de, el otro es, mi cuerpo libera lo malo. ¿Te acuerdas de esa? Esa te la sabes completamente. Va a estar para atrás un poquito. Entonces, vamos a hacer primero el movimiento. Sí, yo sé. Vamos a hacer el movimiento sin decir todavía nada. ¿Listo? Entonces, el cuerpo va hacia arriba y después empujamos hacia afuera con el pie. ¿Listo? Arriba y se empuja. Muy bien. Arriba y se empuja. Y ahora, ¿qué decimos? Mi cuerpo libera lo malo. ¿Listo? Mi cuerpo libera lo malo. Mi cuerpo libera lo malo. Muy bien. Mi cuerpo libera lo malo. Y lo último. Mi cuerpo libera lo malo. Muy bien, gorda. Yeah. Súper. Vamos a la séptima. La séptima va a ser, el movimiento va a ser así. ¿Sí? No. Así, mírame. Así, fuerte. ¿Sí? Y después así. ¿Listo? Entonces es así, fuerte y después así. Muy bien. ¿Listo? Y decimos, mi cuerpo mejora y sana. ¿Listo? Entonces, mi cuerpo mejora y sana. Muy bien. Otra vez, al otro lado. Mi cuerpo mejora y sana. Súper. ¿Otra vez? Mi cuerpo mejora y sana. Eso es, la última. Mi cuerpo mejora y sana. Eso es, súper. Ahorita lo vamos a practicar de vuelta, ¿ok? Listo. Y ahora sería, mente sana, cuerpo sano. ¿Listo? Abrimos los piecitos hacia afuera. ¿Sí? Ponemos la manito en la cabeza y hacemos círculo y después baja las manos al frente, como si fueras una ranita. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la cabecita de vuelta, círculo y baja. Muy bien. ¿Ahora qué decimos? Mente sana, cuerpo sano. Muy bien. Otra vez. Mente sana, cuerpo sano. ¿Otra vez? Mente sana, cuerpo sano. La última. Mente sana, cuerpo sano. ¡Ay! Súper gorda. ¡Eh! Falta la última y ya está. ¿Listo? Vamos a hacer. Dice, el movimiento es así, ¿cierto? Y después tenemos que movernos un poquitito para atrás, ¿ok? ¿Listo? Entonces, acá y después bajamos un pie. Muy bien. ¿Listo? Otra vez. Acá y bajamos el otro pie. ¡Oh, oh! Acá y bajamos un pie. Muy bien. Acá y bajamos el otro pie. Muy bien, gorda. Ya la agarraste. Y se dice, mi enfoque es mi salud. ¿Listo? Mi enfoque es mi salud. Mi enfoque es mi salud. Muy bien. Mi enfoque es mi salud. ¿Y la última? Mi enfoque es mi salud. Muy bien, gorda. Gracias. Por favor, denle un aplauso muy grande a Verónica. ¡Uh! Vamos a leer, vamos a leer los mensajes que tenemos. Leamos, leamos. ¿Qué nos están diciendo, Verónica? Laura dice, qué hermosa esa invitada. Jorge nos dice, pero esa modelo está preciosa. Alba dice, hermosa la invitada. Bueno, yo tengo que decir que esa invitada me tiene completamente enamorada. ¡Uh! Y Ángela Franco nos ve. Alba dice que saludos de Tabata, que los está viendo. ¡Oh, mira Tabata está ahí! ¡Dile hola prima! Y también está haciendo los movimientos con ustedes. Muy bien. Muy bien. ¡Era Tata! Y la idea, ¿cuál es? Estar sano, ¿cierto? Y trabajar, hacer mucho ejercicio. ¿A ti te gusta hacer ejercicio, Verónica? A ver, los push-ups. ¡Uh! Esta muchacha le encanta hacer push-ups. Lastimosamente no sé si alcanzan a verla, pero es impresionante esta mujer. Muy bien. Ahora sí, párate, por favor. Muchas gracias por todo, por ayudarme. Como pueden darse cuenta, recuerden que siempre lo hemos hablado. Mis hijas, por ejemplo, hacen sus cosas y trabajan en su cuerpo, pero porque me siguen, ¿sí? Entonces, la idea es siempre poder hacerlo tú misma para que la gente se pueda guiar, ¿no? Entonces, la idea con ella es siempre ser una buena líder para que ella pueda hacer las cosas porque ella quiere hacerlo y porque lo ve. Porque es algo, ejercicio para nosotros es normal, ¿sí? En la casa todo el mundo hace ejercicios y es normal. No hay algo que le tenga que yo decir a ella que lo tenga que empujar o hacer. Ella solo viene y me hace ejercicios. ¿Tú haces ejercicio conmigo en la casa o no? ¿Cierto que sí? A veces sí, a veces no, depende de lo que haya por ahí para hacer. Pero cuando se anima, ella baja y hace ejercicio. Lo mismo mi otra hija, Victoria. Te mando un besito, espero que nos esté viendo, ¿cierto? Ahí está. Así que aquí la señorita, como se dan cuenta, se acabó de despertar. Creo que va a ser un poco complicado dormirla esta noche. Pero espero que les haya encantado. Acuérdense en que quedamos grabados. Así que si quieren y si tienen algún problema físico en este momento, quieren trabajar en mejorar su salud, entonces tienes que trabajar en esa... Primero en creerlo, ¿sí? En esa fe de que vas a poder salir adelante. El trabajar constantemente para que todo lo que hagamos, no solamente físicamente, pero mentalmente, esté coordinado, esté sincronizado para tener una mejor nutrición y todo eso combinado vas a poder salir adelante. Así que los quiero mucho. Creo que por ahora eso es todo. ¿Vas a decir chao? Chao. Los queremos mucho. Recuerden aquí en 2 en Línea TV, todos los martes 8 p.m. en Ejercítate con Angie. Los quiero mucho. 2 en Línea TV. Tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV. La nueva propuesta en radio digital. 2 en Línea TV. 3 en Línea TV. Gracias.